Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2019 Vamos a disputar la decimotercera etapa de este Tour por jornadas con Alejandro Valverde y toca contrarreloj la Crono de Poe, 25 kilómetros, esta la verdad es que me la conozco bastante bien y vamos a intentar ya perder el menor tiempo posible con Alejandro Valverde porque como veis ahí estamos a 5 segundos solo de Egan Bernal pero Egan Bernal que no es un mal contrarrelojista del todo, Tivo Pino, si es verdad, que es más especialista puro en la montaña vamos a ver como quedamos alrededor de los especialistas, vamos ya a la línea de salida con Valverde Estamos ya en la rampa con el Murciano de Movistar Team y vamos a intentar hacer un buen papel aquí en lo que puede ser ya un antes y un después en esta recta final del Tour de Francia vamos a empezar tranquilos porque viene una primera curva derechas en esta zona urbana de Poe salida y llegada en este municipio francés cuidado que me como el vallado así para empezar, no es que haya empezado demasiado bien empecé un pelín más deprisa de lo que requiere esa curva y vamos ahora a afrontar esta zona de subida hacia la derecha la verdad es que esta Crono ya la he hecho unas cuantas veces y más o menos ya me la conozco a ver, vamos a apretar un poquito aquí en este repecho bien tomada esa curva perfecto, nos dicen que al principio he quedado desificar esfuerzos y el tramo finalmente es en llano otra pequeña subida aquí y tengo, bueno pues ciertas ganas de ver como lo hacen los rivales cuidado aquí, estás enlazada, a ver si me da para hacerlo sin frenar perfecto, bien, esa es difícil, ¿eh? hacerla a tope sin levantar el pie ahora vienen aquí unas cuantas curvas me parece serpenteantes en esta zona vamos ahí en la media un poco de esfuerzo tampoco quiero tirar demasiado porque lo que quiero es aprovechar en los repechos que hay alguno que otro en esta Crono apretando más con Alejandro Valverde que al final, bien tomado al final es un tipo muy explosivo en las subidas, ¿no? ahora ya en cuanto llega a esta zona de la curva izquierda como veis en el perfil de la etapa vamos a tener que apretar porque es cuando se pone la cosa dura con una rampada de por encima del 7% 8 ya y es verdad que estoy por encima de la media de esfuerzo ojo, esto se pone en el 9, no recordaba yo que era tan duro prácticamente en el 10% tengo que levantar el pie porque es que me estoy yendo mucho 11-13% incluso, marca ahí, madre mía 14 esta zona es muy muy dura en esta Crono que tiene dos puntos cronometrados estamos acercándonos ya al primero pero es que voy con un sobresfuerzo importante voy ahora tranquilo a mitad más o menos de pedalada de esfuerzo quedan ahora 20 kilómetros para el final voy a levantar incluso un poco más porque es que no voy a llegar a los repechos que quedan con las fuerzas suficientes vamos a ir tranquilo voy casi por debajo de la línea verde para ir recuperando un poquito voy muy despacito ahora unos 20 kilómetros por hora más o menos pero es que uff me he pegado un apretón bastante importante en ese primer repecho estoy a punto de reventar pero para no poder seguir casi en la Crono porque necesito que esa bandera a cuadros pille rápidamente mi media de gasto la barra azul porque si no lo voy a tener difícil el coche de dirección de carrera de los directores en este caso sería prácticamente se ha parado ahí a esperarme y ahora en esta zona de bajadita vamos a ver ese intermedio estamos ahí con el primer objetivo en verde novenos el primero es Rohan Dennis evidentemente campeón del mundo de Crono Jonathan Castro Viejo que el otro día me equivoqué me decís uno de vosotros es cierto me equivoqué dije que era sprinter estaba subiendo bien un puerto evidentemente no fue campeón de España de Crono o sea que era especialista en contrarreloj no en sprint que me confundí yo vamos otra vez a afrontar este segundo repecho de la Crono bueno sería el tercero en el inicio lo que pasa es que es muy pequeñito el urbano casi no no importa 5 kilómetros para el sprint nos pone ahí entiendo que serán 5 kilómetros para el segundo por un punto cronometrado sigo bastante lejos todavía del esfuerzo ideal pero aún así creo que no voy mal porque estoy subiendo las zonas con rampas muy rápido aunque luego levanto el pie como estoy haciendo ahora me estoy arriesgando un poco es verdad que he hecho un número opuesto en la primera zona cronometrada lo cual está bastante bien bastante bien ya has llegado a la cima atención hay varias curvas importantes en la bajada ahora nos podemos poner aquí en aerodinámica ¿por qué te me levantas? cuidado curva derecha otra curva derecha ahora bien tomada esta sí que sí ahora esto nos da otra vez para ponernos en postura aerodinámica perfecto nos tiramos aquí cuidado hay que frenar fuerte en esta curva izquierda bien enlazada aquí ahora otra a la derecha y no sé si me da otra vez para ponerme o no en aerodinámica no no me da porque no hay suficiente desnivel positivo vale ahora curva derecha si estamos muy cerca ya del punto cronometrado aquí tengo que volver a apretar mire se me ha se ha igualado la bandera cuadros con mi esfuerzo así que perfecto íbamos bien hemos hecho una buena primera parte ahora voy un pelin quiero meterme otra vez en sobresfuerzo vale a ver si puedo apretar ahora otra vez porque en esta rampa del 5 o 6% también es una zona donde puedo recuperar tiempo respecto a los contrarrelojistas puros vale a ver este punto cronometrado estamos quintos uh quinto me he metido por detrás de Rojandennis Castroviejo Tony Martin y Oliveira el compañero de uh de Unistar vaya 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 bien 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 esta segunda parte mejorado incluso respecto al primer punto cronometrado aquí me vuelvo a tirar la zona ¿por qué no te pones en aerodinámica? ¿por qué te levantas? no lo entiendo si hay menos del 6% más del 6% negativo bueno estoy luchando por la costura aerodinámica esto es un error del juego no sé por qué no lo mantiene cuidado curva derecha hay que frenar bien vale y a partir de ahora son algo más de 8 kilómetros completamente llanos en los que tenemos que jugar con el nivel de esfuerzo vamos a vamos tenemos la zona la barra roja completa no nos da para estar todo el rato vaciándola pero bueno es todo ya no dice solo tienes que sprintar y medir esfuerzo nos decía el director algo más de 7 kilómetros y ahora como voy hay justo 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 a la altura de la barra de la bandera cuadros pues yo creo que me da para meter un par de acelerones vamos a intentarlo para aumentar la velocidad nos ponemos casi a 60 hay muy poquito viento eso es muy bueno o no hay viento prácticamente vale volvemos a recuperarla me da incluso para hacer alguno más incluso haciendo ese esfuerzo de sprint no me alejo demasiado de la media de esfuerzo ideal lo cual está bastante bien así que vamos a pegar otro tirón quedan menos de 5 kilómetros ya y va a ser interesante porque creo que estoy haciendo una crono bastante buena vamos a ver es verdad que esta zona es la menos buena para Valverde porque es todo ya esto es más de sprint o sea de contrarelogista puro pero bueno vamos a ver al menos no perder mucho tiempo respecto a Egan Bernal o estar más o menos a su par supongo que dar un poco mejor que te opinó sería lo normal pero a lo mejor pues gente como Nibali puede hacerlo bien la gente que está por detrás que están a un minuto o así de nosotros quedan 2 kilómetros y medio empieza a transparentarse esa interfaz en rojo lo cual dice que nos queda ya muy poquita barra azul pero voy bien de esfuerzo medio no me he alejado de la bandera cuadros estoy por incluso dar otro acelerón o esperar bueno hay un repecho en ese último kilómetro voy a esperar para aprovechar el último esfuerzo y darlo todo aquí en esta subida a ver que tal podemos hacer esta recta final último kilómetro uy hay que levantar porque estoy a punto de quedarme sin barra azul venga vamos a intentarlo vamos a intentarlo a ver es que en cuanto me quede sin barra azul voy a consumir solo la roja y voy a entrar en pájara pero bueno estamos en el final ya yo creo que vamos a intentarlo sí venga vamos a tirarnos a tope vamos duelen las piernas en este repecho final que no puedo avanzar y entramos bien entramos bueno y nos vamos a blanco y negro vamos a ver quién ha sido el corredor pantalla en blanco y negro no sé por qué porque he entrado en pájara aunque tampoco de vara y mérida es lojandennis bueno normal el campeón de contrarreloj vamos a ver la general que es una de las cosas que nos importa y es un movistar en la general oliveira a ver si me he puesto líder con valverde no creo alejandro valverde hemos cogido hemos pillado el mayot amarillo sí 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 estamos líderes con valverde después de esta crono la verdad es que no esperaba ponerme líder en verdad que estaba solo a 5 segundos ¿no? de Egan Bernal pero bueno Bernal no se le ha dado mal las contrarreloj bueno 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 pues muy bien estamos líderes y ya vamos a repasar el resto de mayots rápidamente Michael Matthews siguiente el subir aquí al podio Loto Sudal el campeón de la montaña vamos a ver quién es Tim Wellens perfecto y vamos a por el de los jóvenes y el último mayot Ineos supongo que será Egan Bernal que lo ha mantenido porque hasta ahora el líder de la general que mira gruesamente le he quitado el mayot amarillo en esta crono ahí está Egan Bernal liderando la clasificación de los jóvenes vamos ya a los tiempos hemos quedado sextos como veo ahí con Valverde a 1'10 de Roja Dennis que ha sido finalmente el ganador de esta crono Oliveira 1'13 Amador Quintana 3 minutos ha perdido bueno es que estábamos en muy buena forma con Alejandro Valverde de hecho fijaos todos los que hemos quedado delante estábamos o a tope o casi a tope de forma y voy a buscar al resto de favoritos porque Tivo Piro no está pero es que Egan Bernal tampoco le veo o sea bueno 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 tenemos por aquí a Simon Yates están bastante lejos a Nibali 2'11 o sea que le hemos metido un minuto a Nibali estoy buscando a Egan Bernal y no sé dónde está claro es que hemos pillado el mayor de líder porque hemos hecho una buena contrarreloz bueno vamos a ver ya directamente la general ahí estamos a 1'18 de Tivo Pino y a 2'15 del colombiano Egan Bernal luego 2'35 Nibali Fulsan 2'51 una verdadera barbaridad esto nos sirve de renta ahora para cuando llegue la altísima montaña a los puertos de fuera cada categoría Turmalet y compañía para bueno pues evidentemente perderemos tiempo con Egan Bernal porque en los puertos largos se nos van a atascar eso es evidente pero al menos para intentar bueno tener esa renta y conseguir ese objetivo que era el podio pinta esto muy bien saludos para Scartin Larraz para ProxyGamer17 MisterSensei Marlon David Tobar Jabo Chavo para Rodrigo Maestro y para Juan Pérez que bien se ha puesto este Tour de Francia con Alejandro Valverde vamos a ver si aguantamos con esa renta para conseguir el podio si os ha gustado esta crono con Alejandro Valverde machacad el montón le gusta y suscribiros al canal hasta la próxima pasadlo bien con Alejandro Valverde